La mañana de este martes fue presentado el informe sobre Desarrollo Humano, Estado de México 2011, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe muestra que la entidad ha tenido un aumento en los niveles de desarrollo humano en los últimos años, aunque los índices de desigualdad social también han aumentado en el territorio mexiquense. Se encuentra con un alto nivel de desarrollo, el cual se encuentra además a nivel internacional, entre países como Venezuela y Panamá. Ocupa el lugar 18 nacional y este índice ha tenido un moderado crecimiento entre 2000 y 2009, de 1.10%, que sin embargo se encuentra por arriba de la media nacional. El estudio también muestra que a pesar de un aumento en los niveles de bienestar de la población mexiquense, existen severos problemas de desigualdad de género y, con los pueblos indígenas, grupos que registran un bajo desarrollo humano. En este sentido, el estudio muestra que por niveles de ingreso per cápita, municipios como San José del Rincón, Villa de Allende y Villa Victoria son los que presentan menor desarrollo humano en la entidad, mientras que Huixquilucan, Metepec y Cuautitlanizcali son los que registran mejores niveles de ingresos per cápita y de calidad de vida. Mientras que los niveles de vida de algunos municipios mexiquenses se pueden comparar con los de los habitantes de países europeos como Chipre o Portugal, otros alcanzan niveles apenas superiores a algunas naciones del centro de África. El estudio marca que el Estado de México, a pesar de ser una de las entidades con mayor población en el país, registra niveles de desarrollo humano superiores a la media nacional, aunque también es de los estados donde las brechas sociales se abren dramáticamente entre las personas con altos niveles de vida y quienes viven en la pobreza que se presenta en zonas marginales, rurales e indígenas. Con imágenes de Ricardo Cerda, Francisco Paredes, Noticieros Televisa.